En este tema veremos las principales técnicas de aprendizaje colaborativo y algunos ejemplos de cómo diseñar actividades colaborativas. Las principales estructuras a la hora de diseñar actividades educativas pueden ser estructuras individuales, de cooperación o de colaboración. Si bien la personalización y la adaptación las podemos relacionar con la individualización, también es posible crear actividades colaborativas que sean adaptativas y personalizadas. Veremos aquí cómo podemos hacerlo. En general se suele confundir el aprendizaje cooperativo con el colaborativo. Si bien son términos parecidos, no son exactamente iguales. En el aprendizaje cooperativo, el responsable del proceso del aprendizaje es el profesor o profesora, mientras que en el aprendizaje colaborativo esta responsabilidad recae en el propio estudiante. Entre los aspectos más relevantes y diferenciadores podemos mencionar a los relativos a la tarea. Por ejemplo, en el aprendizaje cooperativo la división de las tareas es una de las características principales, mientras que en el aprendizaje colaborativo es necesaria la colaboración grupal para lograr el éxito de una tarea. Por ejemplo, lo que se suele hacer en las clases es que los estudiantes, cuando les enviamos un listado de ejercicios grupales, se dividen estos ejercicios entre los miembros del grupo. Así, cada uno resuelve un ejercicio y finalmente se resuelven todos los ejercicios y se aportan estas resoluciones individuales, pero los aportan como resoluciones grupales. No existe, en este caso, colaboración para generar la solución de cada uno de los ejercicios. En cambio, como actividad de tipo colaborativo, podríamos mencionar a una actividad como una obra de teatro o juego de rol, en donde aunque cada uno deba aprenderse un guión de su personaje, cada uno además tiene un rol establecido, debe existir una colaboración entre todos para lograr el éxito de la obra y todos además se saben de qué va la obra. En nuestro caso particular, nos interesa el aprendizaje colaborativo apoyado por el ordenador o conocido como CSCL, Computer Support and Collaborative Learning. La teoría de colaboración elaborada por Jerry Stahl define los principios que deben darse en toda actividad de CSCL. Estos principios son la construcción colaborativa del conocimiento, la interacción de las perspectivas individuales y grupales para generar la comprensión del grupo, el uso de artefactos o recursos educativos y el análisis de la interacción. Existen distintas técnicas para crear actividades colaborativas, entre las que destacaremos la técnica de Jigsaw o Rompecabezas o Puzzle. Las fases o pasos de esta técnica de aprendizaje colaborativo son los siguientes. Primero, hay que dividir la clase en pequeños grupos de trabajo, por ejemplo de cuatro o cinco personas. Segundo, se tiene que nombrar un líder o portavoz de cada uno de los grupos de trabajo. Luego, se tiene que dividir la elección o problema en función del número de integrantes del grupo de trabajo, por ejemplo, en cuatro o cinco partes. Luego, hay que asignar a cada estudiante de ese pequeño grupo una de las partes o temas en las que hayamos dividido esta clase. Luego, hay que elaborar por parte de cada estudiante un informe del tema que le haya tocado. Sexto, hay que reunirse, hay que proveer una reunión de expertos, una actividad de reunión de expertos de cada tema, previa a la reunión del grupo de trabajo, para que mejoren esos informes individuales. Luego, se hace una reunión interna del grupo de trabajo, para ver todo lo aprendido en cada uno de esos grupos de expertos. Y luego, se hace una exposición de cada una de las partes dentro de ese grupo, por cada experto del tema correspondiente. Finalmente, se hace una exposición de un trabajo final. Normalmente, se hace esa exposición a través del líder o portavoz. Y, al finalizar toda la técnica, tiene que haber una evaluación de lo realizado. Esta técnica puede utilizarse en entornos virtuales de aprendizaje. Y nosotros, en este MOOC, veremos en un videotutorial cómo implementarla. ¡Gracias!